¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Heroes of the Storm. Volvemos con Heroes of the Storm al canal y bueno, vamos a empezar este primer episodio de hoy con Nova. La verdad es que he hecho un par de partiditas más para rememorar este juego, ¿vale? Y bueno, veo que han cambiado algunas cositas. Este escenario no lo he jugado, por lo que no tengo ni puta idea de qué va. Sé que se tienen que recoger unas bombas nucleares que hay por ahí y lanzarlas a la base, pero no tengo ni idea del funcionamiento. Bueno, o sea, el primer talento nos pillamos francotiradora, ¿vale? Aumenta el alcance de la W y el alcance de nuestro siguiente ataque básico en un 30%, ¿vale? 30 y 30%, ¿vale? Han cambiado la rama de talentos, dijéramos, de casi todos los Heroes, ¿vale? Porque tenía yo una build predeterminada yo que me hacía con Nova, pero veo que ahora ya no puedo hacerlo, o sea, la han cambiado, o sea, he de adaptarme a la nueva dinámica. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo sigue esto. Ya he dicho, he hecho dos partidas, esta es mi tercera, estoy muy verde, ¿vale? Pero, nada, vamos a ver cómo sigue esto. Tenemos a un buen equipo, tenemos a Ragnaros, tenemos a Diablo, a Sylvanas y a Chul, que es el negromante. Y nada, vamos a pillar este rango de visión aquí para ver quién viene por aquí. Nacebo está aquí abajo, vamos a ver si podemos pillarlo. Ahí lo tenemos, toma, toma, venga. Sigue metiendo, sigue metiendo. Lo único que me he dado cuenta es que la Q, la Q está potenciada al máximo, ¿vale? Antigamente... ¡Ah! ¡Oh, sí, le he dado, le he dado! Toma, trastaña. Venga, va, que nos lo petamos, ¡no nos lo petamos! ¡Venga! ¡Ay, la puta, se ha escapado! Antigamente, la build que yo me hacía era potenciar la Q, se podía potenciar hasta, bueno, básicamente al nivel que está ahora mismo, ¿no? O sea, lo que sí ha mejorado es que la Q está al máximo como lo teníamos anteriormente. O sea, anteriormente podías potenciarte la Q, dijéramos, a lo que hay ahora mismo. No sé si me explico, creo que no. Pero bueno, ahí está el Chromie. ¡Chou! ¡Tengo! ¡Oba! ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! ¡Chou! ¡Cromi, a la chavada por culo! ¡Ah, está! ¡Son los marines espaciales de aquí, de Reynor contra los del dominio! ¡Qué chulo! Vale, bueno, vamos a ver esta escena. A ver, bueno, ¿y cuándo salen las bombas de aquí? De flowers. Bueno, vamos a irnos para arriba. Espera, 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 espera. ¡Ting! ¡Te he engañado! ¡Que me pillara! ¡Me pillara! ¡Me pillara! ¡Me pillara! ¡Me pillara! ¡Me pillara! ¡Me pillara! ¡No me ha visto! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir a la cerca, vamos a la cerca! ¡Ihhh! ¡Casi! Pero me ve, me ve, me ve, me ve, me ve. Nada, nada, no lo voy a engañar. Ah, pues sí. Vale. Ah, vale, están aquí las bombas nucleares. Vale, vale, a ver. ¡Oh! ¡Mierda! Ya, Romy esta también me da una caña que te cagas A ver, ahora Proyección rápida Nos reduce el El holograma Vale, si lo vamos a pillar ahora de esto Una bomba nuclear ¿Qué se hace con esta bomba? A ver, a ver, a ver, a ver A la mierda Vale, pues no sé Tenemos una bomba nuclear cada equipo Pero no Vale, nos han lanzado una bomba Aunque no sé es como Vamos a pillarlo bien O no Hay que pillarlo desprevenido Ahí toma Pues ya digo, he encontrado bastantes cosas nuevas Como al finalizar la partida Pues hay el MVP El mejor jugador Por cada Por cada bando Pero hay un MVP Dijéramos Pues de De asistencias De curaciones No sé, está bastante bien Es un gadget más Que Pues que lo hace bastante Más atractivo De lo que era Ya Ya os digo Solamente he hecho Tres partidas Lo poco que he podido ver Bueno, aparte de los eventos Que hay Me han regalado Me han regalado Bueno Hay como unos regalos de navidad Y me han dado Pues tres héroes Me han dado A elegir O Muradin O Janna Proudmoore O Tirande O sea Me han regalado un héroe Vale, pam Y yo bueno Pues mira Pues me he pillado A Janna Vale, aquí proyectil Las antiarmadura De la recámara Esta de aquí Después de hacer Un ataque De habilidad Durante los tres Segundos siguientes Nuestro ataque básico Aumenta un 80% El daño O sea Esto bien Hace un gran boost Vamos a pillar a Chromie Por detrás ¡Ah! ¡No! ¡Que me va a petar el orto! ¡No! ¡No! Mira que me he escondido por aquí ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Que no Y casi Casi, casi Nada Me piro No tengo maná Y no vas sin maná Pues no No hace nada A ver si podemos despistar un poco Ahí ¡Ah! ¡Mierda! El reloj de Chromie ¡Ay! ¡Ay! Casi Mejor retirarnos ya Nos oponemos de aquí Y nos vamos a base Han lanzado nuestra bomba Pero no sé No sé cómo va esto Vale ¿Vuelven a salir bombas? Pues no sé Pillaremos una A ver qué pasa Vamos aquí que chula está pillando Tu equipo ha perdido un fuerte Vamos a pillar hartas A ver Vamos a pillarla a ver qué pasa Recogiendo cabeza nuclear Cabeza nuclear recogida Vale Y ahora Cabeza nuclear Armando bomba Vale Y ahora como la lanzo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mierda! Se ha escapado Si no la reventábamos ¡Hostias! Vamos a pillar El campo de visión Y viene Estarzas por abajo ¿Cómo se lanza? ¿Aquí? ¿Cómo se lanza la bomba? No sé Mira, mira, mira Toma A la mierda Y ahora me voy a pillar arzas No tengo mana Bueno, pues nada, tíos Vamos a darle aquí Un buen like a esta partida Para Con Nova A ver Golpe crítico La bomba nuclear Ya que se tiran bombas nucleares aquí Pues yo también las voy a tirar Vale Ah, vale Con la F ¿Qué dices? ¡Hola, hola! ¡Qué idiota! ¿He tirado la bomba aquí? ¿Por qué? La habéis perdido muy fuerte He tirado la bomba nuclear en mi base Pues no ¿Por qué? No sé cómo lo he hecho Le he dado la F Pero vaya Creo que una vez Toma ¡Yii! ¡Casi! Casi lo reventamos Vamos a enviar a estos de aquí Limpiar un poquillo por aquí abajo Toma ¡Muere! Toma ¡Mierda! Pues chicos, dadle un like si os está gustando la partida Así vamos a apoyar la nueva serie Que vamos a hacer Porque voy a subir los Heroes of the Storm De hecho he quedado con un colaborador Que es Golden, vale, Golden Games Podéis visitar su canal Ya que tenéis un enlace Como canales recomendados En mi canal Vale, el cual también pues hemos decidido De hacer algunas partidillas Y bueno, las vamos a subir conjuntamente Y bueno, si os gustan los lores de Warhammer Vale, pues él también está haciendo Una recopilación de todos los lores Tiene bastante, o sea Los hace de otra manera, no tan extensos como los míos Pero son igual de buenos o mejores O sea, os invito a pasaros a su canal Y echarle una visitilla A ver si hacemos este acampamento Y podemos enviarlo a los Papanatas estos Vale, más cabezas nucleares A ver si luego Sé como tirarlo, no sé Se supone que puedes elegir donde la tiras No donde estás, vaya Vale, vamos a pillar el visionado este de aquí Si no nos molestan Ya que vamos en sigilo Esto pues es Perfecto para pillarlo Vamos aquí arriba a apoyar un poco Yo creo que bala la podemos petar Vamos a ver si la podemos pillar por detrás Pongo la bala Mira, Arthas está casi muerto ¡Y! Puta que se va ¡Oy! Lo hemos petado Sí, sí, se la ha comido Se ha comido la bomba Vale Vamos a pillar un doble impacto ¿Vale? Hacemos dos W O sea, esto puede ser brutal O sea, hacemos W Hacemos Q Un ataque básico Que aumentará un 80% su daño Y luego volvemos a lanzar una W Y volvemos a tener el El toma La mierda bala Volvemos a tener el El 80% de ataque básico O sea, Nova ahora mismo Puede hacer un destrozo increíble Si pillamos un héroe Toma No, tranquilo Si pillamos un héroe que está tocado Perfectamente nos lo podemos reventar Vamos a esperarnos aquí A ver si parece algún héroe Mira, ahí está Y ahora entramos Pam, pum, pam Mirad como lo hemos bajado ¡Oh! ¡Nova Power! ¡Hostia puta, tío! Ya, soy el de siempre ¡Hostia! Vale, vale Nova ahora es cuando empiece a hacer unas buenas castañas Y ahora ya os digo, ¿eh? Ahora es esperar a que venga un héroe Y poder engancharla Vamos a ver si puedo pillar a Bala Bala va por ahí ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Me lo estoy pasando de verdad! ¡Qué recuerdos! Chicos, si os está malando Os invito a darle un like A suscribiros al canal Si no lo estáis Y disfrutar conmigo de estas partidas ¡Ada un por culo! Este bicho debe ser un jefe, ¿no? Es que no me lo conozco Porque como es la primera vez que juego este escenario Voy un poco perdido ¡Olo, olo! ¿Esto qué es? ¡Ah, vale! Debe ser la ulti de Ragnaros Vale, vamos a pillar Disparo incapacitante ¡Oh! Disparo... No, este incapacitante Aumento un 25% el daño Y los hacemos vulnerables Aún más mierda, venga Piamos a Nova, ¿verdad? Que ya está muerto ¡A la mierda! ¡Hostia, qué grande, tío! ¡Qué grande! Me lo estoy pasando, Teta De nuevo con Nova Nova era mi personaje O sea, hubo una partida Lástima que no pude grabarla, tío Porque... Pero es que hice 72 kills 72 kills Era una fiesta Nos tocó... Sí que nos tocó un equipo muy paco ¿Vale? Pero es que madre mía 72 kills Vosotros sabéis lo que era eso Vale, ya está ¡Ay! No, mierda Fuera, fuera Un poco arriesgado Lo que he hecho ahí, ¿eh? Delante de una torre Vale, de una manera de aquí Vamos a... A bajar A bajar torre Cromi está arriba sola Vamos a ver si podemos pillarla Vale, luego voy a pillar una bomba A ver si voy a hacer lo de la bomba Está solita Toma Le hemos enganchado bien ¡Ah! Diablo, ahí está No me la muevas Que entonces se leía parda Vale, bomba nuclear aquí Vamos a pillarla Y a ver si sabemos hacerlo bien Vamos a intentar lanzarla aquí abajo Vale, voy a tirar aquí Vale F Y aquí Puede tener visión Se han recolectado todas las cabezas nucleares Aquí abajo Voy a base porque está Diablete solo aquí Voy, voy, voy Vale, está Vamos a lanzar una bomba aquí Para reventar un poco Vale, vamos a bajar Juan, se ha lanzado la bomba Venga No, baraca La mierda ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, 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 no! Casi Voy al nexo A ver Voy a tirar la bomba aquí ¿Ya está? ¿Por qué no salta? Mierda, mierda, mierda Yo estoy del papanate de aquí ¿Por qué no la ha lanzado? ¿La ha lanzado o no? No A ver, es que no sé cómo va Que he de Ha de tener visión O sea, he de ver dónde tiro la bomba Me figuro Tenía visión en ese momento No sé A ver Aquí Recibido Ah, que se mueve Ah Debe haber cierta distancia Para lanzarlo No puede lanzarse Donde quieras O sea, debe haber un Un mínimo de Mierda, hostia Ya la he tirado aquí otra vez Joder Bueno, por suerte está en medio Y no No afecta nada Y no me están diciendo nada Lo he hecho dos veces, eh, tío No me van a meter un ticket No se voy No No se han dado cuenta Pero mal Vale, a ver Vamos a Potenciar la ráfaga O sea, la ulti Ahora cada vez que O sea, si utilizamos la ulti Y derrotamos a un héroe Se nos recarga Podemos dispararlo dos veces Siempre y cuando Eh Matemos O sea, el último tiro Matemos al personaje A ver si podemos pillar a Arzas Vale Vamos para el protajedor Mierda, mierda Tío, ya Uop Pumba Y ahora le meto Le podía meter la ulti Y lo reventaba Ya Ah Mierda, he fallado Pero quizá A ver, a ver Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Mierda Mierda No ha sido posible Vale A ver Hay dos bombas Que se lo pasa bien Pasa de largo Arzas por aquí Está muy lleno de vida A ver si lo podemos Pasa de largo Se va por la bomba Mira, 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 mira Toma, pim, pa, pum Para, iiii Casi, hostia, la ha dejado tiro de moco La ha dejado tiro de moco, la puta Se ha escapado A ver Aquí está bajando el boss Que es como una especie de Cerca así, con un acorazado, ¿no? Pongo por aquí Ahí, Anubara, casi Casi, casi, ese se lo peta chul, vale, se lo ha petado Perfecto Vale, vale, creo que bala Iiii, la puta, se ha quedado tiro de moco Otra vez Ah, se ha muerto Se ha muerto por su... ¿Y cómo se ha muerto? Si no tengo nada de daño Por segundo No sé La cosa que me la he petado Vamos, me está molando mucho este escenario Sí, sí, está muy chulo esto de las bombas Pasa que no las sé tirar Digo yo que van a cierta distancia Vamos a volver a base que están atacando nuestro núcleo Aquí, vale Tiramos bomba aquí ¡Ah! Oh, lástima, hostia, nos han petado Mira, GG Un paracaídas de GG ¡Qué guapo! Mira el Papá Noel, Santa Claus Nada, derrota Sí, bueno, diablo Idiotas Siempre hay gente inteligente ahí ¡Hostia, MVP, tío! 10 asesinatos, 10 asistencias ¡Oh, qué grande! He quedado MVP ¡Olé con Nova! Venga, voy a darme puntuación a mí Y nada, tíos Ahí está, a ver si me dan... Bueno, 3 MVPs de nuestro equipo No está nada mal Pero yo he quedado primero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grande! Bueno, chicos, pues nada Ya está, aquí hemos estado MVP Esta es la partida de hoy con Nova Espero que os haya gustado el episodio Si es así, dale un like Suscribiros si no lo estáis Vamos a subir, ya os digo Más Heroes of the Storm Para dar un poco más de variedad al canal Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien Rememorando este Heroes of the Storm conmigo Y nada, nos vemos en el siguiente episodio No sé con qué personaje voy a subirlo Pero espero subirlo pronto Para que podáis verlo aquí en el canal Bueno, chicos, sin más Me despido de todos vosotros Y nos vemos en la siguiente partida de Heroes of the Storm ¡Hasta luego, chicos! Que vaya bien Chao He dicho chinos Hasta luego